¿De qué especialidad eres? Buenas noches, yo soy de la especialidad de programación. ¿Y para ti qué es la especialidad de programación? Para mí la especialidad de programación es la base de todas las especialidades que tenemos en Cebetis, ya que a base de la programación, por ejemplo, en mecánica, en mecatrónica, en electrónica, se hacen todos los programas o robots que hacen. ¿Y usted la recomendaría? Sí, yo sí la recomendaría. Sobre todo, bueno, si te gustan mucho los videojuegos, aplicaciones, páginas web, pues sí. ¡Gracias!